¿Qué tal? Hola mundo, nuevo capítulo, séptimo de los mejores, este especial, los mejores 2022 que estamos revisando en Racing 5. Recuerda que el premio a los mejores es un premio que realiza la prensa especializada del motor a los lanzamientos del año pasado, el año 2021, y que se divide en distintas categorías. El día de hoy revisaremos la categoría, o casi subcategoría, mejor vehículo ecológico. ¿Y por qué digo mejor subcategoría? Porque se van a fijar que hay muchos modelos que ya revisamos en los capítulos anteriores en otras categorías. Sí, ahí como que se andan solapando algunos, pueden partir al tiro a ver algunos de los videos y ya les vamos a decir cuáles específicamente. Si quieren al tiro pueden ir comentándonos si es que hay algún auto ahí que ustedes ya tenían en la mira, que hayan dicho así como oye, este auto está como al día ahí con la electrificación, está como para ganar. Coméntalo ahí abajo a ver si es que coincides con nosotros. Vamos revisando entonces y te vamos a ir diciendo al tiro dónde ubicarlo si es que ya lo revisamos. Por ejemplo, el Audi e-tron Sportback. Lo puedes revisar también en nuestro capítulo de mejor SUV Premium. DS7 Crossback E-Tense, también lo puedes revisar en el capítulo de mejor SUV Premium. Jaguar I-Pace, también lo puedes revisar en ese mismo capítulo. Mini Cooper SE, el mini eléctrico que compite en la categoría mejor auto Premium. Aquí viene uno nuevo, el Subaru XV Hybrid. Suzuki Swift Híbrido, también. Bien interesante ese modelo. Por otro lado tenemos el Volvo XC40 Recharge Plug-in Hybrid, que ese ya lo revisamos en el mejor SUV Premium. Y uno nuevo, el Volvo XC40 Recharge Pure Electric, que es 100% eléctrico. Los únicos modelos de esta categoría que no hemos revisado en los capítulos anteriores son el Subaru XV Híbrido, el Suzuki Swift Híbrido y el Volvo XC40 Recharge Pure Electric. Joaquín, Nicolás. ¿Chastien? ¿Cuál te tengo, cara? Ahí nuestro hombre de cámara, haciendo ese precedente. Uy, le picaron las manos todo el día por manejar. Seba, ¿cuál es el que más te llamó la atención? Seba, ¿cuál es el que más te llamó la atención de los híbridos? De los que no hemos revisado, me llamó mucho la atención por un tema de curiosidad personal, el Subaru XV Híbrido. Ya, era justamente uno de los que no hemos revisado, Subaru XV Hybrid. ¿Qué te pareció, Joaquín? Tengo que estar en desacuerdo contigo. ¡Completo! Creo que en comparación a su competencia en esta categoría, se queda corto en electrificación. Porque no es mala idea, para nada electrificar el Subaru XV porque es un tremendo auto familiar, digamos, no es muy grande, pero es más que suficiente para la mayoría de las familias, digamos, de tres, cuatro personas. Que lo pueden usar para irse de vacaciones, lo pueden usar para la rutina en diaria, es súper cómodo, es súper suave, el motor responde bien. Pero encontré que no es tan híbrido. Pero, ¿sabes qué? Te cuento un detalle. ¿Eh? No es híbrido híbrido, es micro híbrido. Pero ahí está la precisión de que finalmente el auto nunca se mueve solamente por las baterías. Claro. Siempre está con el motor a combustión interna andando. Y tiene una ayuda del motor eléctrico. Así es, en bajo régimen, lo que ayuda a que el auto responda mejor es la aceleración desde parado, etc. Pero no hay punto de comparación con los demás modelos que tenemos en esta categoría. Como por ejemplo, no sé, el Suzuki Swift híbrido, que es un producto, es un productazo. Porque es sorprendente la verdad, un auto de este segmento, un hatchback pequeño, que haya sacado una versión híbrida. ¿Qué te pareció a ti? Mira, de nuevo, mismo comentario que el Suzuki Swift, también es micro híbrido, también siempre se mueve con el motor a combustión interna. Incluso tiene caja manual, como se le conoce de toda la vida, 5 velocidades. Pero, en este caso creo que el contexto es totalmente distinto, porque tenemos un auto más pequeño, más económico. Y que es, si no recuerdo mal hasta la fecha, que ya espero no equivocarme acá, por favor, corréjame en los comentarios si es que me equivoco. Es el auto ecológico o híbrido, o hibridado, más accesible actualmente en Chile. Y eso yo creo que es un puntazo. Desde el fondo, lo que está haciendo el Suzuki con el Swift híbrido es poner una banderita en un segmento en que no estaba el tema híbrido, el tema ecológico. En un segmento etario, en un segmento económico, de precio, en que no estaba y no tiene competencia. Y ahí está, y creo que ese es el punto que finalmente le tenemos que dar al Suzuki Swift híbrido. Probablemente no pinte para ganador en esta categoría, pero sí hay que darle ese punto, que está acercando la tecnología híbrida o ecológica, o buscar las maneras de hacer más ecológico un motor a combustión interna, acercándolo a un segmento en que no estaba presente. Yo creo que es un hito súper importante en lo que va a ser la transición de esto, porque hay que decirlo con todas sus letras. Ya vamos para allá, o sea, el eléctrico está a la vuelta de la esquina y la democratización de esta tecnología tiene que ocurrir. Y Suzuki puso la primera piedra ahí y con un producto que además tiene muy buenas cualidades como es el Suzuki Swift. Totalmente. Y vamos con nuestro favorito, probablemente, no sé si tuyo, por lo menos mío, sí, ya lo vamos a comentar por qué. Es el Volvo XC40 Recharge Pure Electric, el 100% eléctrico, no el híbrido que ya revisamos en la categoría SUV Premium, sino que este 100% eléctrico, de hecho cambia la máscara, la máscara es cerrada, es blanca cerrada, no tiene una rejilla como el híbrido. Porque no hay motor, no hay motor a combustión interna, y por qué digo que es mi favorito, y al parecer tuyo también, parece que es el favorito. Algo estuvimos comentando ahí. Sí, porque tiene unas prestaciones realmente sorprendentes, el auto anda muy, muy, muy bien, es muy ágil, es muy rápido, se siente el torque desde cero como buen eléctrico, pero de verdad que te deja pegado al asiento. Tiene sensaciones guardando las proporciones, ¿cierto? Pero tiene sensaciones de manejo y de agilidad, de velocidad, de potencia, muy similares, insisto, guardando las proporciones, porque ya van a saber por qué, el tema del precio. Pero con el Jaguar I-Pace, por ejemplo, y el Jaguar I-Pace cuesta tantos millones más que el Volvo XC40 Recharge Pure Electric. Entonces, creo que ahí hay un puntazo, porque aparte de ser un auto muy atractivo en cuanto a diseño, muy seguro, como todo Volvo, incorpora esta tecnología de motor eléctrico que lo hace ser, además, un auto eléctrico que no necesariamente parece eléctrico, no es como hiper futurista, sino que lo ponía al lado de un XC40 normal y pasa viola. Sí, oye, yo pude manejarlo antes que tú, digamos, en el orden de todo, en todo este jetreo de montonazo de autos que probamos, yo te dije, afírmate, afírmate. Y me senté, lo pisé y fue como que, oh, el Juaco tenía razón. Sí, anda muy bien. Sí, son 400 caballos, nada más ni nada menos, o sea, es más o menos la misma cantidad que el Jaguar, entonces es ahí porque, digamos, las prestaciones son relativamente similares, de nuevo, guardando las proporciones que son distintos, distintas categorías, distintos segmentos de precios, etcétera, distintos lujos. No es que el XC40 no sea lujoso para nada, porque también tiene... Tiene harto lujo, harta seguridad, sobre todo, está muy bien equipado el auto. Comparte todos los atributos que ya habíamos conversado del XC40, o sea, tú dijiste autoseguro, auto bonito, al menos para nosotros, pero... Claro, pero esta categoría, si bien no es el más barato, creo que tiene una buena relación precio-calidad para todo lo que equipa, en cuanto a diseño está bastante bien resuelto, seguridad lo mismo, equipamiento, el motor eléctrico funciona muy bien, el desempeño en pista fenomenal, acelera, dobla, frena, salve... Es super mega caro, como nos pasa, por ejemplo, con el e-tron, con el I-Pace, ¿cachai? Entonces creo que, para nuestro gusto, el mejor vehículo ecológico estaría siendo el Volvo XC40 Recharge Pure Electric, el manso nombre, pero digamos el XC40 eléctrico. Eléctrico. Ahí estarían mis votos. Sí, el mío también. ¿Cuál es tu voto? Dejalo en los comentarios, en este capítulo, de Mejor Auto o Vehículo Ecológico en los Mejores 2022. Revisa nuestros capítulos anteriores, en este especial de los Mejores 2022 que hemos realizado aquí en Racing 5, a la espera de los ganadores de cada categoría, que se sabrán el día 11 de enero. Joaquín Navarro. Nicolás Espinoza. Sebastián Leue en cámara. Y esto fue... Los Mejores 2022 en Racing 5. Nos vemos mañana en el capítulo para nosotros más entretenido. ¿Cuál? Los deportivos. Así es. Se pasó bien. Suscríbete a nuestro canal para que te llegue la notificación del capítulo de mañana. Mejor Deportivo en los Mejores 2022. Esto fue Mejor Vehículo Ecológico. Los Mejores 2022. Nos vemos. Ese obertura de los Mejores 2022. Usaura Icológico. Suscríbete a nuestro canal para que te llegue la notificación del capítulo de mañana. La notificación del capítulo de mañana. Te Milli extinction 5. Esaú olivaみ a la notificación del capítulo de mañana. Esaú oliva prácticamente la notificación del lunes. Hecho U также de la notificación del piezo. Si.